Esto pasó en Radio con Vos. El ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, habló sobre el operativo de repatriación de los argentinos que se encuentran en Israel. Ese avión va a llegar a Chipre y de ahí va a iniciar de Tel Aviv, va a iniciar el puente aéreo que es de Tel Aviv a Roma. Y desde Roma, en coordinación con Aerolíneas Argentinas, retorna con un avión comercial hasta Buenos Aires. El economista Carlos Melconian habló sobre su rol como economista de Patricia Bullrich, su relación con Sergio Massa y la opinión que tienen con respecto a las propuestas de Milley. Una argentina que se encuentra a 20 kilómetros de la Franja de Gaza habló sobre la situación que se vive en Israel. Descapacitada, mayores, mujeres, sin tener ningún tipo de motivo. Para disfrutar de todos nuestros contenidos, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Radio con Vos.